Bueno, pues con otra guapísima señorita que está aquí con nosotros, elegida el otro día también en el sector, que ha venido gustosa estar aquí con nosotros y a contestar a nuestras preguntas. Y tan amablemente que nos va a decir su nombre y la edad que tiene. Muy bien, yo soy María Sánchez Gordillo y tengo 20 años. ¿Y a qué comisión de falla perteneces? A la falla Pío XI Fontanares. ¿A la falla de los moros? Sí, sí. ¿A la falla de los moros? De las palabras. ¿Estudiamos o trabajamos o qué hacemos? Pues estudio Derecho, voy a entrar en primero de Derecho. Muy bien, ¿te gusta el tema? Sí, bastante. Muy bien. ¿Años que eres fallera? Pues desde que nací estaba pensando el otro día y desde el mismo día de nacer. ¿Tienes algún color en especial que sea tu favorito? Sí, el naranja me suele gustar mucho y el azul. Naranja y el azul, muy bien. ¿Y dentro del programa musical, algún artista en concreto que te gusta más que otro? Pues varios yo creo, pero yo creo que me quedo con Alejandro Sánchez. ¿Y alguna canción en concreto? El corazón partido, ¿no? Es nueva, ¿no? Sí, sí, muy actual. ¿Te gusta? La ha salido la semana pasada. Sí, sí. Vale, perfecto. ¿Un deseo que tengas actualmente? Pues acabar mi carrera, sacarlo todo bien y poder tener alguna ocupación. Muy bien, pues María, ¿vienes de familia fallera? Sí. Sí. ¿Y tienes alguna familia que haya pertenecido a alguna de las dos cortes? No. Ninguna. Vaya. En caso de ser tú elegida fallera mayor de Valencia, ¿qué actos esperarías con mayor ilusión? Pues yo creo que la crida y la ofrenda, ¿no? Son los actos por excelencia, yo creo, para una fallera mayor que se esperan con mucha ilusión. Y para tu entender, ¿qué requisitos debe reunir una fallera para ser elegida o nombrada fallera mayor de Valencia? Pues saber estar, valencianía, yo creo, saber comportarse, educación, cosas así. Pero yo creo que representarnos, ser muy, muy fallera para poder representar bien al mundo de las fallas. Bueno, pues ahora María, defínete tú en tres palabras. Bueno, pues yo creo que simpática, leal y yo creo que bastante divertida. Vale, vale. ¿Tú cambiarías algo actualmente de lo que hay de las fallas, de la fiesta? ¿Cambiarías algo? Bueno, pues yo creo que un poco, que se pueda controlar un poco el tema con vecinos, que no hayan tantos problemas, para poder disfrutar todos al fin y al cabo de lo que es la fiesta. Yo lo que yo creo que es importante, disfrutar todos. ¿Te gusta mucho la indumentaria? Mucho. ¿Y quién te cose? Pues me cose mi modista particular, que es Mercedes Rosés. ¿Festa o la fallera? Ambas. ¿Al 50%? Al 100% ambas, yo creo. Yo creo que sí. Muy bien, muy bien. María, ¿dentro de tu comisión has pertenecido o perteneces a la Junta Directiva? Este año no, porque al ser fallera mayor, pues no puedes por la falla y tal, pero sí que he pertenecido cuatro años yo creo que a Infantil, si no me equivoco, y dos a Protocolo. Muy bien. Y el sistema que tenemos actualmente de elección de corte de fallera mayor de Valencia, ¿para ti es idóneo o cambiarías algo o añadirías algo de ahí? Yo creo que está bien. Yo creo que ha ido funcionando los últimos años y yo creo que igual alguna modificación que se nos pueda ocurrir, pero tocar lo que está bien yo creo que... ¿Lo dejamos como está? Yo creo que sí. Vale, perfecto. Bueno María, pues aquí tienes esta cámara que es la tuya, para que te dirijas a todo el mundo que tú quieras y le digas lo que tú desees. Bueno, pues a todos deciros que muchas gracias por estar a todos apoyándonos en este caso el sábado que estuvisteis, tanto familiares, amigos como comisiones y nada, deciros que esperamos que nos sigáis apoyando y que estemos todos muy contentos al final en septiembre, podamos estar contentos todos. Yo creo que te van a apoyar todos, todas las filas de Moros y Cristiano van a salir de allí, de tu falla, pero la tuya van ahí, Paquito y todo van ahí a apoyarte. Bueno María, que tengas muchísima suerte, felicidades y enhorabuena por haber sido la fila. Muchas gracias. Gracias.